No se llevan las cosas de manera adecuada cuando se dice que la policía estatal fue omisa. La policía estatal no estaba ahí, no estaba ahí. Entonces todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si se acepta o no se acepta por los destinatarios a donde va la recomendación de este acuerdo, esta resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero que quede claro, la conducta omisiva fue de la policía municipal de Huachinango, no de la policía estatal.